Viviana, me entregué, ya de esta edad, me entregué, y tenemos que hacer la gran fiesta, y yo dije, pero, mira, y si nos vamos a la factura del recreo, firmamos, ¿verdad?, y nos vamos de viaje, no hay que hacer la fiesta, y yo, bueno, buenísimo, vamos a ver, pues, me uní, organiza la boda para que vos veas ahí. Por ejemplo, yo no quería torta, Peter, el momento de la torta es importante, y yo, bueno, va la torta, y yo, pero, ajá. Por ejemplo, a Peter, cuando yo le dije que aquí en la boda se pone un cofre, o la gente, agradecemos su gesto de lo que quieran colaborar, que es normal, no entendía, se lo tuvo que decir tres amigos míos porque él decía que no iba a hacer eso. A partir de ahí, se dio cuenta. Se dio cuenta que, bueno, que triunfó. Yo bajé con la pantaleta fuera del pantalón, o sea, cuando yo me bajé, yo dije, ¡ay, la pantaleta! Me encanta, yo conté toda mi intimidad aquí. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba la nueva línea de cereales Antoni. Sabores de otro mundo. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Idaka, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Rigal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal, la evolución del descanso. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Barocho, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viaje Humboldt, un mundo de opciones. ¿Va Maracaibo o me voy? No, mentira, mentira. No, no nos vamos a Maracaibo, nos vamos a La Guaira, señores. Pero de La Guaira nos vamos a Irlanda porque, aunque ustedes no lo crean, a mi invitada le encanta un buen pescado frito a las orillas de la playa. Ella lo disfruta muchísimo. Pero disfruta muchísimo más esos inviernos en Europa porque está abrazada y apechugada con un irlandés. Un catete. Esta entrevista va a ser un encuentro, bueno, diría yo, de dos amigas, con mi querida Mariela Celi, para quienes no la conocen, que es improbable que eso suceda, presentadora de televisión. ¿Qué tal me quedó eso? Te quedó ella. Presentadora de televisión. Sí, que nada te detenga, Viviana. Humorista, pero hoy vamos a hablar de verdad de amor. Hoy vamos a hablar de amor porque, además, de ese amor que se construye poco a poco en la distancia, que se mantiene, pero que también comienza y arranca a una edad específica, a los 50. Bueno, señores. Casi. Ya voy para allá. Bueno, casi. Estoy a punto. Para 49 son 50. Sí, no, ya me quedan. ¿Qué mes estamos? Marzo me queda. Abril, mayo, junio, julio. Me quedan cinco meses. Cinco meses. Para el quinto piso. Para el quinto piso, bienvenida. Gracias. Es muy buen piso. ¿Qué tal la vista desde allí? Muy bien. Es buena. Ves diferente todo. Todo lo ves distinto. Ves, creo que realmente las cosas como son. Ya hay susto, pero hay otras cosas. Exacto. Sí, sí, claro, por supuesto. Tú no empiezas a pensar que ya no es eterno, que no eres inmortal, que nuestro tiempo en la Tierra es finito, pero no con, digamos, no con tristeza, sino que, bueno, como haces como una evaluación de lo que has hecho hasta ahora y de lo que te viene, ¿no? Total. Como quiero que estos años sean para mí, ¿no? Voy a seguir con este mismo ritmo de trabajo, voy a seguir de pronto perdiendo el tiempo en cosas que no me hacen felices. Entonces, creo que por ahí va el análisis. Viste, he entrado en profundidad. No, bueno, imagínate, y no cumplió los 50. Cuando los cumplas, va a ser como los 40, que soplas la vela y de repente ya ves las velas borrosas. Sí. Aunque tú sabes... Empieza la presbicia. Tú sabes que... ¿A qué me tienes? No, no, te voy a explicar. Entonces, la gente cree que yo no tengo presbicia. Tengo presbicia, pero tengo miopía. Yo siempre tuve miopía de joven. Tenía 8 y usaba lentes de estos... En la botella, en la botella, como se dice, pues. Exacto. Y nada, me operaron. Fui 20-20 por 20 años y me regresó la miopía. Pero resulta que la miopía compensa la presbicia. Y entonces, yo por este ojo veo de cerca y por este veo de lejos porque tengo un lente de contacto. Entonces, yo tengo un lente de contacto en un ojo y en el otro no. Ah, por eso es que a mí ese ojo me encanta. Este ojo te brilla, ¿no? Este ojo te brilla. Oye, tú siempre... Tú fuiste una mujer de planificar tu vida según los tiempos. Por ejemplo, hay gente que dice, a tal edad me graduó, a tal otra arrancó a trabajar, a tal otra me caso, a tal otra tengo hijos, a tal otra me retiro. Sí. ¿Eres así o eras así? Yo siempre he sido muy planificada. Primero, bueno, no sé si tú crees en los signos. Te iba a preguntar, ¿qué signo eres? Soy virgo. Bueno, aunque bueno, ya la gente ni me cree. Pero... A los capricornios son así, yo soy capricornio. Bueno, entonces uno es muy planificado. Lo que pasa es que uno tenía como un mapa mental, sí, que a los 28 me caso, que a los 35 tenía hijos y no tuve hijos, no me había casado o no me he casado o no había tenido la oportunidad de casarme, lo voy a hacer ahora. Y, bueno, sí fui planificada en ciertas cosas, en tener mi casa, en comprarme mi primer carrito, en ayudar a mi familia, en lo que quiero hacer en el trabajo. Y, bueno, a medida que ha pasado el tiempo, soy un poco más planificada porque, bueno, ves la vida de otra forma, ¿no? Que cuando eres más joven. ¿Y cómo Mariela hace, o sea, cómo haces tú? Voy a hablar en tercera persona. Ajá. Lila. ¿Por qué Lila? Lila, vamos a Luis. Ajá. ¿Cómo haces tú o cómo hacías si las cosas no se te cumplían en los tiempos que más o menos tenías en la cabeza? No, no. ¿Cómo casarte o la planificación de trabajo o los hijos? A ver, a mí casarme tampoco era que me quitaba el sueño. Tuve varias parejas con las que quería casarme y formalizar, porque después de tres años, cuatro años de relación, tú dices, bueno, ¿a dónde vamos? O sea, esto hay que, o le damos punto final o nos mudamos juntos o nos casamos o tenemos familia. Entonces, con las parejas que tuve, al principio como que había esa intención y después se diluía en el tiempo y como no había ese compromiso, bueno, chao, o me decían chao a mí o yo he terminado la relación. Y con mi actual pareja, con Peter, pues la cosa ha ido mejorando, creciendo, ha pasado el tiempo y los dos queremos tener una vida en el futuro cercano juntos y construir una vida juntos, ¿no? Y como pareja nos ha ido muy bien, hemos sido muy felices y, bueno, él tiene su carácter, yo también tengo el mío y nos hemos ido acoplando sobre todo también el tema cultural, ¿no? Que él es de Irlanda, yo soy de acá. Súmale eso, los problemas normales de pareja y el tema cultural. Y el tema distancia. Y el tema distancia, que lo hemos sabido manejar bien. A mí me ha ayudado mucho la distancia porque yo trabajo muchísimo y a él también porque él estaba terminando su PhD, su doctorado, él es más joven que yo, tiene dos hijos, el divorciado, separado, pues. Ah, él es más joven que tú. Sí, él es más joven que yo. ¿Qué edad tiene Peter? Mira, por decirte, yo le llevo ocho años, casi nueve a Peter, le llevo. Y, bueno, pero ella tiene dos hijos grandes, él no se había casado nunca, tenía su pareja, se separaron hace mucho tiempo. Y, bueno, los dos queremos, bueno, construir una vida juntos y ojalá que nos vaya bien. ¿Has tenido periodos de soledad largos? ¿Eres de las personas que sabe estar sola y disfruta su soledad? Sí. O, por el contrario, siempre tienes a alguien al lado. Tuve una época de tener muchas parejas y salía de una relación y entraba en otra. Hasta que tuve un mal momento, un desamor muy fuerte y busqué ayuda psicológica porque empecé a, bueno, a sufrir ataques de pánico, de depresión, de ansiedad. Bueno, porque también se mezclaron muchas cosas en mi vida. Mi mamá tuvo cáncer, también se enfermó mi hermano. Mi hermana volvió a salir embarazada después de no sé cuántos años, en fin, etcétera, ¿no? Y todo eso como que confluyó. Cambié de trabajo en la radio, comencé a trabajar en el canal. Entonces, todo eso como que se unió y yo no pude más y exploté. Y ahí es donde empecé a hacer un trabajo de por qué yo no podía estar mucho tiempo sola. Y sí, porque nosotros vivimos en este negocio rodeados de tanta gente que cuando llegas a tu casa y estás solo, tú dices, ay, pero me siento rara. Te sientes como que, bueno, o te sentías. Ahora yo manejo la soledad más bien algo como bueno que disfruto, un tiempo para mí, para pensar, para meditar, para escuchar música, arreglar mi casa, etcétera. Incluso hasta para caminar, ¿no? Y, bueno, en ese trabajo psicológico que hice, entendí por qué eran esos apegos, el miedo al abandono de alguna forma, qué tiene que ver con la crianza y tu familia. Y fui entendiendo muchas cosas, puse las cosas en orden. Y para mí fue lo mejor que he podido hacer en toda mi vida, buscar ayuda profesional, hacer terapia, porque eso a mí me ha dado muchas herramientas para resolver temas que se van presentando día a día y para no caer nuevamente en eso que llamamos un hueco, ¿no? Un hueco emocional que, bueno, que es fuerte. ¿Y repetías patrones en las relaciones? Totalmente, totalmente, sí. ¿Qué patrón repetías? El patrón de pronto de pensar que la pareja podía cambiar en un tiempo prudencial y que sí, digamos, aceptar tener un compromiso real con la relación, ¿no? Porque al ser yo tan divertida y tan echadora de bromas, entonces a lo mejor las parejas que tenía era como que, mira, se confundían. Se confundían como que, bueno, esto no importa, todo es chévere así. Mientras vaya viniendo, vamos viendo y no concretaban pues la relación. Ahorita les voy a echar ese cuento de cómo se aparece en el camino, o más bien en el camino, en las plataformas. Eso sería la, se apareció en las plataformas. Es verdad. Es verdad. Gracias a Instagram, yo estoy aquí. Le vamos a echar ese cuento con Manuel y todo incluido para encontrar el amor, relájense, bye, Mariela Celia. Exacto. Pero fíjate una cosa que lo dices importante, tú tomaste terapia, creo que todo confluyó, yo recuerdo clarito cuando tu mamá se enfer... Sí, tú estabas, yo me acuerdo, me acuerdo. Estaba súper flaca. Se murió, la mamá de Mariela superó el cáncer y lamentablemente falleció. De otra cosa, don Acevedo, sí. ¿Perdiste también a tu hermano? Sí. Claro que fue rápido, fue muy cerca. Sí, primero fue mi hermano, en un año y medio tuve tres pérdidas. Exacto. Mi hermano, mi mamá y mi asistente mano derecha de toda la vida, que tú lo conociste, Froilán. Entonces para mí fue muy duro que en casi un año y medio, tres personas muy queridas y cercanas a mí se fueran. Entonces fue duro. El último fue Froilán. Fue Froilán. Fíjate que... Y te acompañó en todo. Que me acompañó. La primera vez que a mí me da este episodio de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, fue como diez años antes que ocurriera esto. Cuando ocurre esto, oye, ya yo tenía como más herramientas para poder sobrellevarlo. Sin embargo, me costó. Me costó mucho porque fue como después de seis meses como que cuando la cosa como que va bajando, es como que tú caes en cuenta de que ya esta gente no va a estar contigo, ya esta gente no está. Y entonces ya yo veía que, oye, ¿me puede dar otra vez la depresión? Volví a buscar ayuda y salí a flote, gracias a Dios. Bueno, que el luto es una cosa de tiempo, tú lo sabes. Claro. Sí. Yo recuerdo, Viviana y yo, vamos a la misma iglesia. Y yo llorando por la pérdida de un novio. Y a mí me da pena llorando por un novio que me habíamos terminado. Y lloraba Viviana por sus padres y decía, ¿cómo se me ocurre a mí? Yo recuerdo, fuimos a la iglesia aquí de Las Mercedes. La Guadalupe, sí. Yo estaba, es verdad, yo estaba llorando porque perdí a mis papás los dos. Sí, muy cercano, sí, exacto. Y tú estabas llorando por un novio. Y cuando tú me dijiste que estabas llorando por tu papá, yo dije, ¿pero qué me pasa a mí? Qué pena. O sea, reacciona, eso, qué pena. Sí, sí, sí. Es verdad. Tú estabas devastada, me acuerdo. Claro, porque los perdí los dos al mismo, me hice diferencia. Sí, sí, sí. Y tú eras muy apegada con tu familia, ¿no? También. Sí. Y los apoyaba muchísimo. Difícil. Un año difícil. Entonces, bueno, las pérdidas son duras. El luto es una cosa muy fuerte que hay que atravesar, pero también hay que ir entendiéndolo. Y es algo que, bueno, que no pasa, está allí contigo, pero como que lo vas procesando de otra forma, ¿no? Tú sabes que, bueno, y es muy importante porque además dependiendo del vínculo que tengas con los padres, yo tuve una muy buena relación con mis viejos. Y ellos se fueron relativamente felices, aunque se fueron jóvenes en los 77, porque me vieron casada, convertida en mamá, que eso era como la angustia. Su sueño, sí. ¿Me entiendes? Tu mamá soñaba con que te casaras, con que hicieras familia. Sí. Porque, claro, yo los entiendo. Sí, sí, sí. Ahora que soy mamá, yo digo, yo quiero que mis hijos tengan una familia linda, se casen con alguien que los ame y tal. Sí, mi mamá quería eso, sí quería. Y, bueno, me va a hacer falta. Viejita. Yo sé, Chama, yo sé. Sí, sí, sí. ¿Tu hermano también? Claro, también. ¿Tenías con él una buena relación? Tenemos una buena relación. Que recuperamos después un tiempo, pero tenemos una buena relación. Pero mi mamá, por supuesto. Tu mamá, tú te vas a acordar de ella todos los días, pues. Por favor, por favor, uno se acuerda. A veces dice que voy a amar a mi mamá y que, ah, no, ya no está. ¿Ya cuántos años? Cinco, para ver, va para el sexto año, sí, ya va para el sexto año. Sobre todo a mi hermana le pegó muchísimo porque mi hermana vivía con mi mamá. Cuidaba a mi mamá y mi mamá. Tuvo mucho tiempo enferma, la pasó muy mal. Me acuerdo. Sí, con artritis reumatoidea, osteoartritis, después le dio cáncer. Fue una persona con una salud muy, muy deteriorada. Y mi hermana, digamos, a mi hermana le ha costado más superar la muerte de mi mamá porque vivía con ella. Sin embargo, va cada vez mejor, ¿no? Y es duro, es duro. ¿Quién va a...? Que nadie puede tomar el lugar de tu mamá en la boda. Porque me imagino que si ella hubiese estado, te llevaría al altar. Sí, sí, sí. A mí me queda una tía que conoces a una de sus hijas, Dinora Namens, que estaba casada con Carlos Pucci. Claro, claro. Sí, mi tía Ligia vive en Maracay, pero ya está muy mayor. Entonces, no está como para ese trote, ¿no? Para llevar. Pero mi hermano me lleva. Y tú la llevarías. Exacto, yo la llevaría. Me lleva a mi hermano, va a estar mi hermana. Tengo un nuevo asistente que es Daniel, que está por allá, me dio una idea que dice que se está como usando mucho, que parece que en la boda puedes poner como que las fotos de tu familia, de los que no están. Eso es muy lindo. Y ponerlos allí, ¿no? Como que estén presentes. O sea, los tendrías como en el banquito sentado. Exacto, como tenerlos allí. En el lado de la novia. Quizás, ¿no? No sé si se viera un poco creepy. Pero es que es tu boda. Sí, uno hace lo que quiera. Ah, tú haces lo que te haga. A los 50 años de más me vas a decir eso. Sí, sí. Entonces me pareció linda como también esa idea que me dio, la voy a discutir con Peter. A ver, pues sabes que todo esto, la boda se discute en pareja. Claro. Y, por ejemplo, yo no quería torta. Peter me dijo, el momento de la torta es importante. Ay, qué bello. Va la torta. Y yo, pero, ajá. Mira, pero con ese montón de dulces no estamos listos. No, la torta. Hay que picar el momento importante. Por ejemplo, a Peter, cuando yo le dije que aquí en la boda se pone un cofre o la gente, agradecemos su gesto de lo que quieran colaborar, que es normal. Que es un cobre y tú pones plata. Y que pagó móvil, cuenta y tal. Que no, qué vergüenza. No, pero eso es normal. No entendía. Se lo tuvo que decir tres amigos míos porque él decía que no iba a hacer eso. Y yo, mi alma, eso es normal en Venezuela. Aquí la gente lo pide normal. Y no lo entendía. Fíjate en las cosas culturales, ¿no? Y cuida ese cofre. Ah, no, sí. Sí, yo tengo una gente del 6PC que va. Ya, cuida ese cofre. Tú sabes que es muy rico a cualquier edad, Chama, en contra de un amor. Sí. ¿Qué ha tenido, Peter, que no han tenido tus relaciones anteriores? Compromiso. Compromiso. Bueno, y como que desde el día, no es el día que nos conocimos, pero desde que empezamos nuestra relación y tenemos muchas cosas en común. Nos gusta viajar. Nosotros vemos un museo y nos lanzamos. O sea, hay parejas que dicen, ay, qué fastidio de un museo. Disfrutamos. Nos gusta comer. Nos gusta compartir. Tenemos buen humor. Él tiene un humor muy negro que yo digo, bueno, te tocó. Menos mal, esta venezolana que sí entiende. Porque nosotros en Venezuela tenemos un humor muy bueno, pero que a veces, bueno, no todo el mundo tiene un humor negro, ¿no? Y sí, tenemos otras diferencias también, pero nos llevamos muy bien. Bueno, ahora fíjense una cosa, Mariela. Se casa en unos días. Sí. Ya por la iglesia. Pues, obvio, Peter es el hombre. Y me da mucha risa que escucho decir que el que quería la boda era Peter. Sí, Peter dice. Porque si nunca te habías casado. Sí. Y eso es como una cosa muy, no solo de mujer, ojo, yo no voy a decir que solo de mujer, porque eso es mentira. Los hombres también se ilusionan con su hermano niño. Claro. Pero qué raro que haya sido en este caso él. Y él me dijo, uno se casa una sola vez en la vida. Mira tú. Qué belleza, ¿no? Mira tú. Y tenemos que tener una fiesta grande. Y tenemos que hacer la gran fiesta. Y yo dije, pero, mira, si nos vamos a la factura del recreo, firmamos, ¿verdad? Y nos vamos de viaje. No, hay que hacer la fiesta. Yo, bueno, buenísimo. Vamos a ver, pues, me uní. Organiza la boda para que vos veas ahí. Pero lo estás organizando todo tú. Sí, yo desde aquí, pues. Porque yo me caso en civil, me caso por civil en Irlanda. Allá vamos a hacer una cena con la familia. Me caso en el ayuntamiento de Belfast. Yo, chica, de la guayra para Belfast. De la guayra para Belfast. De Macuto para el ayuntamiento de Belfast. Y aquí hacemos la fiesta grande con la familia. ¿Y viene toda la familia de Irlanda para antes? No, viene parte de la familia. Sí, sí, sí. Él tiene la familia, o sea, completa, papá, mamá. No, su padre falleció. Sus hermanas, sus hermanos y su mamá allá con sus parejas. Y allá nos reunimos. Y hacemos una reunión después de la firma civil. Y aquí viene parte de su familia, un grupo pequeño. ¿Qué hace Peter? Peter es un hombre muy inteligente. Él estudió governance, gobernanza. Que todavía estoy tratando de entender qué es. Después de tantos años. Después de tantos años. No entiende cuál es la profesión de la universidad. No entiendo mucho qué es lo que hace, pero estudió esta carrera. Fue profesor. Después hizo un máster. Y luego acaba de terminar el PhD en una ceremonia en la Universidad de Birmingham, donde estuve. Interesantísimo. Ah, lo vi. Sí, con un traje que le pusieron a Peter de doctor. Entonces él es un doctor en governance. Y trabaja ahorita en una compañía para Inglaterra. Haciendo qué es en la compañía. Bueno, es su trabajo, su cargo de... No me digas que no entiendo nada. No sé qué es lo que hacer. Pero está todo el día ahí trabajando pegado. Pobre hombre. De 7 a 12. Lo va a ser y le dije, vente para Venezuela. Que aquí vamos. Vente para qué. Aquí podemos montar un negocio, una tienda, una cosa. Nos vamos a hacer una semana para la playa. Bueno, yo tengo cuentos con Peter. Buenísimo. Ese hombre en su vida había cargado una cava. Porque allá pega frío. Y yo me lo llevo para Morroco. Y le digo, mira, limpia la cava. Y cuando yo volteo, botó cava con hielo y todo. Y yo, no. Es hielo. Y ahí se lo sució. Mi hermana se come el ojo del pescado. Como, bueno. Que lo amo, por supuesto. Tú lo amas. Yo no. Por eso, espantoso. Y él me dijo, mira, disculpa. Tu hermana está pasando trabajo. Y yo, ¿por qué? Porque se comió el ojo del pescado. Yo casi que vomito. No, mi amor. Aquí se comen hasta el ojo de la vaca, mi lindo. O sea, aquí comen todo. Hígado, seso. Lo máximo. Y eso es uno de mis mejores chistes, porque él no podía creer así con mucha pena, porque ella se está comiendo eso. Y no podía comer más. Mi hermana ha sido, ay, divino. Yo se lo robo a los demás. Hay un callo en Puerto de la Cruz, porque mi hermana vive en Puerto de la Cruz, en una de las islas de Puerto de la Cruz. Y ese hombre que, pero, ¿qué es esto? Entonces se ha ido adaptando, ¿no? A veces que ha venido a Venezuela. Al principio le da un poco de miedo, ya quiere venir siempre. Tú, ¿en algún momento llegaste a tirar la toalla, como se dice? Ah, yo me asusté. En criollo. No, no. Ajá. ¿En relación al amor? No, no. ¿Por qué? ¿Qué te hacía pensar que tú ibas a terminar con una pareja y tan bella como Peter? Sí. ¿Sabes? No, yo no me... Te pregunto eso porque hay muchas mujeres que están solas, que les encantaría verse como tú te ves ahorita. Una novia feliz, que tiene ya cuatro años de amores con alguien. Sí, un poquito más. Tranquilo, que ya les voy a dar los tips. Cinco y algo. O cinco y algo, imagínate. ¿Qué le dices, por ejemplo, a esas mujeres? Que no se cierren. Que, bueno, que traten de moverse en otros círculos para conocer otro tipo de gente. Y que, bueno, que si no se da con uno ni con otro, la idea es pasarla bien, ¿no? También conocer gente, pasarla bien, intentarlo. Y si no se da, bueno, tomas un tiempo para ti, respiras y vuelves. Terapia. Terapia y vuelves, y vuelves. Ahora, si tu decisión también es quedarte sola, bien válido. Porque también puedes vivir sola, tranquila. Claro. Porque eso me lo decía a mí una amiga. Uno hace con un novio lo que hace con... O sea, tú haces con tus amigos todo lo que haces con tu novio, menos el amor. ¿Y es verdad? Exacto. Bajas al cine, bajas al teatro, bajas a la playa, bajas a una fiesta, cocinas, conversas, cerrosas en tu casa, paseas. Todo lo que puedes hacer con tus amigos, menos eso, ¿no? Y dormir en pareja. Y es verdad, tú decides quedarte sola y eres feliz así, también es válido. ¿Peter tiene dos hijos de qué edad? 19 y 13. Yo creo, en algún momento, creo que me comentaste que ibas a congelar óvulos o había congelado. Quería, porque yo tenía un cliente en la radio, saludos a Leo Gambacorta, él tenía una empresa llamada óvulos.com, él trae unos tratamientos de fertilidad excelentes desde Japón, y él me dijo, congela. Y yo dije, ay, ¿será que lo hago? Pero después yo dije, no, después yo dije, yo soy más de que, si Dios no me lo mandó, es que no me tocaba. Yo tengo esa filosofía. Entonces, como a mí, yo intenté. ¿Te lo buscas? Sí, yo intenté con pareja, lo conversé, tampoco le iba a meter un strike a nadie, o sea, porque un hijo hay que desearlo, y un hijo es entre dos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no se dio. Y fíjate, me conocí con una pareja que tiene dos chamos, ya no quiere chamos, y está bien. Ahora sí vamos a entrar en detalle. Hay dos cosas que quiero saber aquí. ¿Cómo se conocieron ustedes? Obviamente ya, pues yo sé y todo, pero para la gente que... Por cierto, se me olvidó decirle, estamos en YouTube, Mariela, soy Viviana Giver, y los que no me conocen, siempre me acuerdo decir eso al final. No, ya te ayudo, suscríbanse. En la cosa. En la campanita le dan clen, 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 que viste como yo te veo, y suscríbanse. Y le dan like, y comparte. Mis VTubers. Mis VTubers. Pero yo en lugar de decirlo al comienzo, cuando suponere decirlo, lo digo a la mitad. Ay, no importa, Viviana. Este es tu canal. Pero, verdad, que es lo que me encanta. Claro, esto es tuyo. Porque tú no abres un canal con Peter. Bueno, pero espérate. Yo tengo eso en mente, ¿no? Pero acuérdate que yo hago televisión. Ay, sí. Hago radio. Tengo también mis redes y mis clientes de redes. Y tengo una vida, Viviana, tengo una vida. Eso es lo que pasa. Cuando yo no esté en televisión, bueno, puedo emigrar a YouTube. Pero la verdad es que yo he trabajado tanto que llega un momento que tú dices, ya, un tiempito para mí. Ahora, ¿ustedes se conocieron? ¿Cómo fue la historia? Para los que no saben exactamente cómo se conocieron. Queridos VTubers. Fue a través de Instagram. Bueno, el Instagram no es lo que es ahora, Viviana. Hace unos cuantos años el Instagram no era tan concurrido como ahora, ¿no? Ah, ok. Y yo estoy hace seis años viendo aquí el teléfono y veo un mensaje directo. Un catire con una foto con dos muchachitos rubios. Y dijiste, guau. Y me puso, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Yo vi el mensaje dos semanas después que me lo mandó. Y yo le respondí. Y empezamos a hablar. Y chun, 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 chun. Y cada rato. Y él ponía la radio. Y le gustaba la música de éxito porque yo estaba en éxito. ¿Qué fue lo que te dijo? Ese primer contacto. ¿Qué te dijo? Me gustas. Oye, qué bella eres. Ah, sí. Ya no me acuerdo. Pero yo tengo eso por ahí guardado. Hola, ¿cómo estás? Qué linda tu foto o algo así. Pero él había tenido una olla venezolana que vivía en Dublín. Él había venido a Venezuela. Había ido a Choroní. Y le había encantado. Y dentro de la sugerencia, tú sabes que depende del país y tal. Tus amigos. Esto es como una red. Entonces aparecí yo en su sugerencia. Y él lo empezó a seguir. Y yo, bueno. Y empezamos a hablar. Y de ahí pasamos al WhatsApp. Y de WhatsApp había habido llamadas. Y había llamadas a Zoom. Y todo esto. Hasta que nos encontramos. Y bueno, todo fluyó. Chau, ¿no te dio miedo? Sí, me dio miedo. Claro que me dio miedo. Pero puse en alerta a todo el mundo. O sea, mira, yo voy. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde te encontraste? Él venía para acá. Ok. Él venía para acá. Lo trajiste a tu terreno. Sí. Pero después yo dije, ay, yo voy para allá. Ya después. Yo dije, no, yo cómo que voy para allá. Porque si a mí ese señor no me gusta. Y lo tengo yo aquí. Ah, espérate. Finalmente tú fuiste para acá. Ya él tenía todo para venir a Venezuela. Pero yo dije, ay, pero yo, mira, yo cómo que voy para allá. Y me saqué esa visa y rarra y no sé qué. Y fui. Porque yo dije, por eso te digo, si no resulta aquí, yo voy para allá. Y bueno. Pero qué miedo. O sea, mejor era tenerlo en tu terreno. No, no sé. Porque a mí me dio como buena espina. Yo me lancé para allá. Y me fui. Y entonces conocí a la familia. Fue en diciembre. Pasamos el 24. Fuimos a Amsterdam. ¿De una vez conociste a la familia? Claro. Espérate. ¿Tú fuiste ya enfilada? Sí, yo fui para allá. Me presentó su familia. Me quedé en su casa. Él vive con su hermano porque se separó. Y su familia, sus hijos y su ex viven en la casa donde él vivía. Y él vivía con su hermano. Pero su hermano también tiene su familia en Dublín. Tiene esta casa acá. Y van y vienen. Me encanta yo contar todas mis intimidades aquí. Y bueno, yo me quedé ahí con su familia. Conocí a los hermanos. Pasé el 24. Después nos fuimos a Amsterdam. Y la pasamos buenísimo. Y estábamos en Amsterdam. En el hotel donde nos quedábamos. Y de pronto nos toca en la puerta. Y nos traen que ya, ya va. Más tarde. Que por favor, había un incendio en el hotel. Ay, pero. Y entonces dice. Y no vía el humo. Puede ser Al Qaeda. Mira, Viviana. Yo corrí. Yo bajé con la pantaleta fuera del pantalón. O sea, cuando yo bajé, yo dije, ¡ay, la pantaleta! Pero qué fuerte. Ni me dio tiempo de vestirme como. Pero entonces no te voy a preguntar. Él parece del trópico. Oh. Viviana, me entregué. Ya de esta edad, me entregué. Te entregaste, chica. Sí. Ah, por eso es que te vas a casar en blanco y negro. Sí. Y nada. Pensé que me ibas a decir que llegabas a mi nueva matrimonio. No, chica, Viviana. Por favor, tú. ¿En qué tiempos? Mira, pero sí. Este, nada. Pasó eso. Y yo corrí. Yo, ¡ay! No, era un pequeño incendio. Y yo, nos desalojaron. Y después, no, todo fuera de peligro. Pero además, primera vez en la vida, yo soy una persona sencilla y soy humilde. A mí no. Yo no estoy en la calle que se me van a saludar, me van a pedir autógrafo. Normal, ¿no? De hecho, a veces me piden una foto y yo, ¡ay! Mira, vas a acabar con mi carrera. Estoy horrible. Aquí en el supermercado que está cerca de aquí. Ay, muchachos, no me tomen esa foto. Estoy muy fea. Pero hoy no, por favor. Hoy no. Yo vengo bonita. Y la primera vez que yo dije, ¡ay! Ojalá me pida un autógrafo para echármela con este hombre que está tan chévere, tan bello, sacatire. Y estoy caminando por el Red District, el Distrito Rojo en Amsterdam, que están esas mujeres bailando y tal. Yo nunca había visto eso en mi vida. O sea, no, a mí me impactó hace años. Ah, yo me reía. Yo me reía y decía, ¡ay! ¿Pero qué es esto? Las vitrinas. Las vitrinas con esas mujeres bailando y tal. Y yo, bueno. Pero los canales son unas bellas y tal. Entonces yo estaba caminando por ahí y de pronto una familia de venezolanos que eran como 10, ¡María de la Selly! Y yo dije, ¿dónde? ¿Quieren fotos? Y el hombre dijo, ¡Esta es famosísima! Y yo, por supuesto, quedé como reina. Pero bueno, nada. Después vino a Venezuela. A partir de ahí se dio cuenta. Se dio cuenta que, bueno, que triunfó. No, después vino a Venezuela y lo llevé para todas partes. Fuimos otra vez a Choroní. Y bueno, nada. Y lo llevé a conocer Canaima. Y bueno, de ahí lo hemos parado. Y él ama a Venezuela. Le quiere mucho a este país. Ahora, fíjate. Ustedes deciden que, o sea, casarse y te vas a ir para allá. Él se va a venir para acá. Ya tiene papeles. ¿Cómo es la historia? ¿Se quiere venir? O sea, ¿cómo es la historia? Bueno, tú sabes que como Peter se quedó aquí la última vez muchos meses, fuimos al SAIME varias veces. Fuimos tres veces al SAIME. En seis meses, como tres veces al SAIME, y Peter se volvió loco después de ese momento. Para la gente que no sabe, porque Mariel habla como si todos conocieran Venezuela y tal y no sé qué, allí te sacan los documentos, la cédula, el pasaporte. Y ahí mis amigos del SAIME me dijeron que para que él pueda tener su documentación en regla, nos debemos casar fuera de Venezuela. Y para que a mí me den... ¿Por qué? Bueno, porque es la regla y las leyes venezolanas. Y para que a mí me den los documentos de su país, también me tengo que casar en su país. Entonces, vamos allá y aquí. ¿Dónde van a vivir entonces finalmente? Mira, yo no sé. Aquí en principio, el año que viene, queremos que él se venga para acá. Y si no se viene, yo me voy para allá. Entonces, estamos en ese estudio. ¿Qué le gustó a Peter de ti? Particularmente, además del humor, me imagino, porque... Y de que eres una mujer... O sea, bella. Yo creo que el humor. Nosotros conectamos mucho... No, y eres chévere, eres bella, tienes buen humor. Pero eso que lo enganchó, que dijo, Dios mío, es ella. ¿Para dónde voy a coger ella? Bueno, vamos a preguntárselo, a ver qué me dice. Yo quería que Peter estuviera aquí, pero no se pudo, no se pudo. No, no se pudo porque no está acá y llega como que directo a la boda. Yo creo que nosotros conectamos mucho con el humor, como te digo. Y por ahí creo que partió nuestra relación. Y que todo lo conversamos, ¿no? Y bueno, uno es muy abierto como latino, ¿no? Ay, sí. Y quizás el europeo es un poco más reservado. Y creo que eso ha sido chévere. El contraste, ¿te gustó? Sí, el contraste. Sí, sí, sí. Porque culturalmente hablando, son muy distintos. Pero no tanto, en algunas cosas. El humor, el humor, chévere. No, en algunas cosas. Ah, bueno, yo soy impuntual. El Peter es súper puntual. Bueno, claro. Y sufre con eso. Sufre porque, bueno, ellos son muy puntuales. Sí. Sí. Pero le gusta mucho. O sea, yo creo que yo represento, o sea, yo soy parte de la idiosincrasia de este país. Soy como que muy venezolana. Totalmente. Y creo que también conecto mucho con el público de Venezuela porque me parezco a la gente de aquí, ¿no? O sea, echadora de broma, abierta, hablo, me comunico. Pero, no sé, yo creo que también eso de que yo sea con todo el mundo pana, pues, en la calle. Hablo con todo el mundo. Y allá en Irlanda son así. Sí, el irlandés es muy simpático. Y con esa personalidad que a todo el mundo le damos un beso. Hola, ¿qué tal? Y nosotros somos sobones. A nosotros, hola, ¿qué andes? No, ellos son muy simpáticos. Son simpáticos. Los irlandeses son muy alegres. Son muy simpáticos. Sí, son. Sí, son. Dicen que son como relativos a ese lado de Europa. Ah, pero entonces, perfecto. Sí, son muy simpáticos. De hecho, que yo he salido con Peter, he ido a uno de estos bares. Y ellos te brindan tu cerveza y te la ponen así. Yo, ay, señor, está bravo. No, te está brindando una cerveza y te la ponen con fuerza. Te la ponen así con carácter, pero es una forma bonita de invitarte, ¿no? Ah, pero entonces, perfecto eso. Son muy alegres. ¿No había mucho choque cultural en ese sentido? No, son gente simpática. Quizás el alemán es más frío. El francés quizás un poco más. Es una cosa. Es otra cosa. Son gente muy simpática. De verdad que sí. O sea, que definitivamente ustedes enlazaron por el humor. Sí, el humor nos conectó. Es verdad. Es así. ¿Y qué tiene él que tú digas? Uy. Ay, tiene varias cosas. Pero dígalo, dígalo. ¿Y qué dice él de ti? Porque también, en lado y lado. Yo le digo mi blancurase, él me dice mis ojos de Toronto y así vamos. No, a mí me gusta de él, que es un hombre, como te digo, familiar. Hombre muy preocupado por su familia. Sí, es un hombre muy inteligente. Que muy, digamos, con sus metas. O sea, él quería terminar su doctorado y lo terminó. Sí. Y no le fue fácil, ¿no? Yo creo que es un hombre de convicciones, de metas, de buen humor. Y su inteligencia. Y para mí es un hombre muy atractivo. Así que todo eso me engancha. Claro, sabemos que te... Y otras cosas, Viviana, otras cosas. No, no, pero no vamos a entrar tanto detalle. No te pido tanto detalle. ¿Quién de tus afectos tendría el honor de llevarte hasta el altar? No, bueno, tiene que ser mi hermano. No, tiene que ser tu hermano. Pero si no hubiera sido tu hermano, ¿quién te hubiese llevado? Bocaranda. Bocaranda, que, bueno, a quien extraño muchísimo de la radio. Nelson y yo, como yo lo puse en las redes sociales, aparte de ser mi amigo, para mí significa un amigo, un mentor, un padre, una gente con la que yo aprendí muchísimo, parte de mi familia, Bolivia, que tú la conoces, sus hijos. Yo adoro a Nelson. Como te digo, lo extraño, extraño. ¿Cuántos años estuvieron trabajando un mentor en la radio? Trece. Trece años. Mentira. Nosotros veíamos y entendíamos todo, ¿no? Claro, es que eso, eso... Y una relación bonita, donde ahí no, nadie quería competir con nadie. Por supuesto, yo no iba a competir con el mejor periodista de este país, que lo es. Sí, claro. Y fue una dupla muy linda. Y un programa que la gente agradeció muchísimo, donde yo dije que reinventamos el país un montón de veces, queríamos un país mejor, ha mejorado para ciertas personas y para algunos sectores y algunas cosas. Falta muchísimo por hacer... Estamos en ese proceso. Mucho por hacer en todo, en educación, en salud, en salarios, en fin, ¿no? Este, mejoramos, porque por lo menos ahora no tenemos la escasez y podemos ir a una farmacia y hay productos y ahí podemos ir al supermercado, bueno, sabemos que todo está carísimo. Pero bueno, volviendo al tema con Nelson, me hace mucha falta y a los oyentes también, ¿no? Ahora estoy con el proceso Briseño, que es divertidísimo, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa diferente. Un hombre también muy inteligente, con humor súper negro, aunque dice que yo tengo el humor más negro que él. Y bueno, nada, pero... ¿Quién lo tiene más negro? Él dice que yo... ¿Biseño o Peter? ¡Peter! Oye, tú sabes que comenzamos este programa con Laureano tratándome de casar, pero cuando Peter vino la primera vez a Venezuela, a mí se me ocurrió la genial idea de llevarlo a casa de Claudio, Claudio de la Soa, tiene una casa muy particular por allá, por la Colonia Tobar, y Claudio es lo más cercano a Armando Reverón que tenemos nosotros, en el sentido que la casa de Claudio en la Colonia Tobar es el Castillete Reverón, o sea, una casa de un loco con rif. Y Claudio estaba allá, el profesor Briseño, hizo una cena, o sea, que Claudio cocina divinos, pero a Claudio se le ocurrió casarme con Peter. Y Claudio se puso toda su indumentaria, tiene como una capilla con un Cristo hecho de tierra así, y ellos me iban a casar, y me dieron mis flores, yo agarré mis flores y todo, yo me iba a casar. Es una moda simbólica ahí. Sí, y Peter se asustó, no entendía nada. Y no... Digo, ¿está metrado para acá para casarme? Me siento abrumado, ¿qué está pasando? ¿Cómo le hacía entender que era como lo más cercano a Mr. Bean que tenemos nosotros? Exacto. O sea, el nivel de humor, y no, lo que se siente, no, y Claudio no, no se quiere casar, no se quiere casar. O sea, eso fue una tragedia, porque no se quiso casar Peter. Ahora es el mejor amigo de Claudio. Ay, no te crees. De hecho, Claudio va a la boda. Dígame una cosa, ¿qué tan latinizado está Peter? Muchísimo, muchísimo. El otro día me dijo, calma, pueblo, todo va a salir bien. Y yo que... Pero claro, es que yo... Y dígame cuando dice, mamá, papá chocó. Porque yo soy muy refranera, y digo, ¿de dónde este hombre aprendió esto? Claro, me oye, y yo le enseño también palabras y goza. Y repite, pero pone los refranes donde van, o lo dice que no tiene nada que ver con la situación. A veces sí, a veces no, pero si no, ya está latinizado, olvídate. Oye, ¿qué va a pasar en esta boda? Necesito que me digas, ¿qué va a pasar en la boda de Mariela? Porque tú eres una mujer... No, chico, una gozadera. ...de televisión, de show, de cosas. O sea, dime, ¿qué va a haber en tu boda? Pero es que yo no soy... Porque no todos pueden ir, ¿entiendes? Fíjate, no, 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 no me da la plata. No me da la plata, no pueden ir todos, por favor. Entonces, con la plata que tienes, ¿qué va a haber en la boda de Mariela? Mira, nos pasa para los divinos, tengo el DJ Marco Allen que me va a poner música. Ajá, ¿qué clase? Vamos a bailar todo. Ah, tú sabes, no, porque tú sabes que Marco Allen te hace un cuestionario de la música que te gusta. Entonces, de acuerdo a lo que a ti te gusta, él pone la música. Ok. Pero es de todo, para todas las generaciones. Ok. Sí, sí, tranquila que va a haber tres deseos, cósame, tres deseos. ¿Hora loca? Hora loca, por supuesto. Ay, no, yo tengo que ver a la familia de Peter. Sí, hora loca. Con la hora loca, por favor. Viene hora loca, sí, esa gente no va a entender nada. ¿Esto va a ser una boda explicada? No, yo no sé. O los va a ir a subir. Mira, yo pienso rascarme, yo no sé si voy a... Yo no voy a estar traduciendo nada, tú hablas bien inglés. No. Para sentarte en esa mesa. ¿En la de la familia? Claro. ¿A explicarle qué? A explicarle todo. Mira, el que va allá se está llevando el cotillón. Eso es normal. El centro de mesa, el centro de mesa, eso es normal. El mesónero se está tomando dos de las copas que va a servir. Eso también es normal. Eso también. O sea, que cuando usted saque el recuento del licor, dice, pero... Sí, esa señora que trabaja en el canal, esa secretaria del canal, saca una bolsa, se va allá a unos pasapalos. También es normal. Así que no te preocupes, todo eso va. Las mujeres descalzas en la pista, súper normal. No, bueno, y ahora... El tren, el tren con Ricardo Montaner, hay que hacerlo. Rángala con tu cústaca. Es pavoso, pero hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Hay otras cosas que hay que hacer, porque hay tradiciones. Sí. Por ejemplo, fíjate, ¿hay algo que tú quieras llevar en tu boda o que de repente, por ejemplo, tu vieja te haya dicho, el día que te case vas a llevar esta... Caderita. Caderita. Esas cosas que uno ve en las películas. No, mi mamá todo lo empeñó, porque... No, mentira. No, pero no, no, Viviana, no tengo nada... O sea, nada de eso, no, no. No. No, no, no. Porque como te digo, o sea, mi mamá quería que yo me casara, pero tampoco era mi sueño de, ¿sabes? Ay, de blanco y tal, no sé qué. Y bueno, ya él cuando el cura me vea dijo, al fin, mi hijita, te habías tardado mucho. Ok. ¿Quién te va a hacer el traje de novia? Alejandro Fajardo. Ajá. Amigo tuyo, amigo mío. Sí, yo sé. ¿Y por qué Alejandro Fajardo? Échese cuento, además de por qué... Alejandro Fajardo, sabes que yo tuve mis burlas y mis chistes y mis memes durante la gala interactiva en mi Venezuela, porque yo usé un vestido muy bello, que en televisión no se veía muy bien, de mi amiga, en la Panaro, excelente diseñadora de la marca No Pisa en la Grama, que es tremenda diseñadora. Pero en aquella oportunidad, ¿verdad? Ella no se había casado. Tenía un novio y se había ido a las islas del Caribe con el novio y no me terminó de ajustar el vestido. Y yo, Daniela. Ay, chama, yo estoy en Aruba. Pero Daniela se me ve un poco ancho. No, no, que te lo ajusten allá. No me quedó tan bien. Entonces, me montaron el chalequeo, el bullying sano en Venezuela, que parecía Bob Esponja. Después Bob Esponja, me puso otro vestido que me decían que era Barney, que era vino tinto. Vamos a llegar a poner una foto al lado. Hasta que Alejandro Fajardo como que dijo, yo tengo que ayudarla. Tengo que intervenir. Tengo que intervenir. Alguien tiene que ayudar a esta señora. Y él me ha salvado. Y me hace un gran vestido, que tampoco se me veía muy bien, amarillo. Y resulta que faltaba un día. Y él tenía un vestido bello, precioso, que le había hecho a Viviana Givelli. Y yo, y este vestido es de Viviana. Yo me lo puedo medir. Sí, mírate. Chavo, me queda perfecto. Habla con Viviana. No, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Aló? No, habla con Viviana. Viviana, yo me lo tengo que poner. Viviana, tú tienes más tiempo porque te hagan otro. Viviana, tú estás más buena que yo. La cintura y la cosa. Me quedó perfecto. Y yo triunfé. Y a partir de ahí, me quedé con Fajardo. Y él te va a hacer el vestido de novia. Sí. ¿Cómo te quieres ver como novia? Yo sé que escutaron, espérate, voy a aprovechar esta entrevista. Yo sé que Giovanni escutaron, me quería vestir a mí, a Peter. Y yo adoro a Giovanni escutaron. Pero Fajardo me apoyó a mí desde el día uno. Y he sido un hombre que, bueno, que adoro. Además que también tiene un humor muy particular. Que me ha acompañado en todas las galas interactivas del mismo Venezuela. El mismo Venezuela. Y ya me conoce, lo conozco. Y un cariño especial. Y no lo voy a dejar por fuera. ¿Y quién va a vestir a Peter? Fajardo también. Lo va a hacer también Alejandro. Sí, hasta donde esté Fajardo. Si no, ya te diré. Ok, dime algo, algo, nada. Si no, escutar. Pero es que ya me tenés que escutar eso que hace el mismo día que yo. ¿Viste? No podía, no me podía vestir. Te quiero escutar, pero Fajardo. Si no hubiera podido vestirte. Fajardo es el principio, vale. Es el principio. Además, todo queda en familia porque es de Venezuela. Bueno, resuelto el problema de los diseñadores. Sí. Cuéntame algo del vestido de novia. No, te lo voy a revelar, Viviana. ¿Qué me vas a revelar todo el vestido de novia? Un detalle. Algo que es cerrado, abierto, escotado, sexy, divino. Como el gran velo que usó. ¿Quién? Dime una de estas de la realeza que se haya casado. Lady Dino, niño, pero imagínate. No, un poquito más para acá. No, algo que se va a parecer a mí. Ah, no, lo de Thalía. No, niña, lo de Thalía. Salía por la catedral de San Patrick y seguía en la calle. Se me va a decir tú la cola en la bomba texacola, Mercedes. No, Lady Dino. Y que el de la, y la cinco, que está pisando la cola. Va a ser sencillo, lo querías sencillo, ostentoso, sexy. Bien blanco, crema. Yo sexy no necesito ser sexy porque ya todo el mundo sabe que yo soy naturalmente sexy. Y Peter más, y Peter más. Ya Peter conoce todos mis movimientos, el salto del escaparate, todas esas cosas. En la intimidad, pero un vestido que se parezca a mí. Se va a parecer a mí. Claro, pero ¿cómo es un vestido que se parece a la vela? Yo soy clásica, yo soy bastante clásica. Nada sexy porque tampoco es que uno está para eso. Pero va a tener ciertos elementos que se parecen a mí. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, sí. ¿Y el velo? ¿Largo, corto? Ay, no sé, todavía no sé. Es que estamos en... ¿El buqué? El buqué me lo va a dar la gente de Ornatus, de flores naturales. ¿Alguna flor especial? A mí me gustan mucho las calas. Me gustan las calas. Tú tienes unas calas en la cocina, ¿no? Son tulipanes. Ah, son tulipanes, por eso te digo. Bueno, pero vamos a tomar en cuenta porque son como así. Son para estrés. No, las calas, las blancas. Solo que son amarillos. No, eso es irasol. Habla de la neopía. Espero que te lleven al altar. No, las calas, las calas, sí, son las otras. No, unas herberas. ¿Vas con zapatos de goma o en tacón? En tacón. No, en tacón y en la boda de goma, porque imagínate tú. Peter es el que quería una gran boda. ¿Por qué tú no querías una boda grande? Viviana, pues estoy cansada. Viviana, o sea, yo veo todos los días en portadas un montón de gente, en la radio, un montón de gente, fiesta, son las portadas bailan, música, siempre es fiesta. Yo decía, bueno, algo tranquilito, algo tranquilito. Pero ¿por qué no? Ya me uní a mi fiesta y también hay que celebrar momentos grandes de la fiesta. Y si ese hombre se arrepiente, bueno, adelanto a los 50 y aquí hago la fiesta de los 50 también. Yo tenía todo en mi cabeza. Si algo no sale bien, celebro a los 50. 50 años, vénganse. Pero fíjate que cómico, yo no sé si es cuestión de personalidad, quizás los que trabajamos en este negocio están ante la exposición a ruido, bulla, fiestas. Creo que está tranquilo. Que uno en un momento importante quiere estar como más... Sí, más tranquilo. Pero es una boda pequeña, son 110, 120 personas, no es una boda tan grande. Eso no es una boda tan grande. No, oye, no. Yo no puedo controlar 400 personas, primero me da el presupuesto, o 200. Tampoco se puede controlar ese nivel. No, no, pero hay gente que la hace chévere, buenísimo. Tequeños, cosas criollas. Te piterama a los tequeños, pero le gusta como... O sea, él tiene como el gusto de tequeño de piscina con salsa rosada. Sí, 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 sí. Es lo que llaman tequeño de club. No, 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 no. Tequeño de piscina, sí. ¿Por qué tú tienes que tener ese momento? ¿Le has enseñado otro tipo de tequeños? Con papelón. Sí, sí. Es un tequeño gourmet. Le gustan, con papelón, con salsita. ¿Quién cocina en la casa? Yo cocino. No mucho. Y él también hace sus cositas. También. Sí, sí, sí. ¿Quién ordena? Yo, yo soy maniática del orden y la limpieza. ¿Y Peter qué no hace? No le importa, no le importa. O sea, es el único hombre que no le fastidia que le ordene sus cosas. Sí. Bueno, al principio un poco, pero se adaptó. ¿Y la pasta de dientes quién la limpia del lavamanos? No, 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 no la riega. ¿Y uno o los dos? Yo sé que yo estoy loca, yo pico las pastillas. Entonces yo le llegué un día, hasta le piqué las pastillas y me dijo, no, te pasaste. ¿Tú? Los bilister para que sepas que te lo tomaste. ¡Ay, ay, Mariela! Sí, porque si no, yo ya no sé cuántas, entonces me dijo, no, te pasaste, hasta ahí no. Y yo, ay, no, pero se ve bonito así. Hay menos cositas. ¿Eres tan... Sí, tengo un toque. Tienes un toque. Tengo un toque de verdad. Mira cómo está el teléfono. No, mi... ¿Y por qué? Derecho. Eso no puede estar así. El mío ni siquiera sé dónde está. Ah, bueno, es así. Mira, Viviana va para la boda. No, quizás son... No, yo voy a la boda, pero voy a disfrutar. No voy a creer que voy a tener un set, aunque no es mala idea. No, Viviana, no seas tan farandulera. Esa boda es para pasarla bien. No, yo no. No, yo voy a bailar todo lo que tú pongas, cómeme todos los pequeños. Porque tú sabes que es malo. Me dijiste que había ocho pasapalos por invitado. No, mamá, espérate. Hay ocho pasapalos, más cena, más estación de arepa, más unos ceviches que me va a dar Víctor Moreno, más pequeños las tías, una mesa de queso. Mamá, toda la publicidad, venga, úsela. Tú sabes que yo fui a una boda, no voy a decir de quién, pero fui a una boda, llegué como a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, yo estaba así. No había nadie un pequeño. Sí, estaba con el gelosano, en el gelosano se le bajó la tensión, se le bajó el azúcar. Su señor se estaba que se desmayaba. ¿Y agüita? Nada. Verdad, porque se le retrasó la cosa, se le echó a perder la comida. Yo llegué a mi casa y le ponía una carilla con jamón y queso, yo que soy tan buen diente. ¿Tú crees que estaba rígita de qué? Pero se casaron. Sí, se casaron. Sí, 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 pero esa partida estuvo difícil, difícil. Pero que se mantuvieron ahí, son amigos. Total, pero yo no aguanté más vivir en mi casa así. ¿Qué es esto? ¿Qué es malo de una fiesta? Que tú no pases ni un tequeño, que no pases una bebida ni una cosa. No, no puedo. Mejor que sobre que falte. Es mejor, es mejor. ¿Ya hiciste? ¿Te falta algún crédito de la boda? No, ah, no. Si te hago los créditos, a nombre de. La boda de Mariela de San Luis. Mira, pero ya va. La gente cree que uno no ha pagado cosas. Yo he pagado cosas, Peter ha pagado cosas, he pagado un montón. Pero una boda muy costosa. Si hay aliados que se quieran unir con nosotros, se van a unir y bienvenidos sean. Todos, todos. Bueno, yo te pongo el café. Ah, buenísimo. No, ya lo tengo. Ya lo tienes. Con la gente de Las Nieves. Vaya un saludo. Ay, las nieves. Ay, qué bueno. ¿Te van a hacer la torta? No, ellos me van a hacer todos los dulces. Todos los dulces. Sí, sí, sí. Ellos son una ricura. Todo es divino, ¿verdad? Y esto no es publicidad, señores. No, tienen no sé cuántos años en Venezuela. No. Una cosa, una cosa, una cosa. Es un pecado ir a Las Nieves, porque todo es delicioso. Todo te lo quieres comer, sí. Ok, señores, atención. Las once preguntas y media para Mariela Celis, pero muy enfocadas en lo que a ustedes les interesa. ¿Cómo? ¿Cómo se consigue un esposo en las redes sociales o cualquier otra plataforma? Punto número uno. ¿Qué foto de perfil tienes que tener para levantar, como tú dices, a la persona que está del otro lado? Bueno, en mi caso... Y de lado y lado, ¿eh? Sí, como ustedes saben, yo he tenido una larga carrera como modelo de radio y un cuerpo espectacular. Entonces, una foto en traje de baño fue lo que lo mató a él. ¿Una foto en traje de baño? Eso no falla. Ahora, ¿la de verdad? Ah, no, yo tenía una foto muy bonita. Son tips reales. De verdad, mira que te han agarrado datos. Yo tenía una foto muy bonita que me había hecho un fotógrafo, ahora no recuerdo su nombre, me había hecho una sesión de fotos, te la puedo mostrar. Ajá. Yo creo que esa fue la foto que lo enganchó hasta que me vio y dijo, esto no es verdad. Hay que poner una foto más cercana a la realidad. Sí, para que no haya decepciones. O más cercana a la fantasía. Te la voy a mostrar. Esta. Creo que era la que yo tenía. Ay, Mariela. Salgo bella. Como Miss Tucupita. Miren qué bella. Además, mira, qué bella. Creo que fue esa. Ok. Con mi traje amarillo, creo que fue esa. Y esto fue el que lo cautivó a él. Claro. Esa foto. Esos ojos, mira, esos ojos marrones. Sí, sí, sí. Ojito de Toronto. Sí, ojo de Toronto. Ajá. Bueno, entonces una foto cercana a la realidad. Sí, es mejor ser ojo de Toronto que cabeza de Toronto. Es verdad. Ajá. O cerebro cotufa. ¿Cómo escribirías tu perfil para llamar la atención? ¿Cómo debe escribirse el perfil? De Instagram. De Instagram. De... Es que ahorita hay otras plataformas. Bueno, está Tinder, que a mí me aterra eso. Yo no... Bueno, lo que pasa es que en mi caso... Pero bueno, ajá. En mi caso yo tengo... ¿Qué es lo que tengo yo? A ver, yo tengo... Pero dale consejo. O sea, ¿cómo... Bueno, yo tengo esto y esto me funcionó. Real, una cosa mentirita. No, tiene que ser real. Yo pongo TV host portadas en tu cama o en la mía, Benevisión, locutora del circuito Honda, Unión Radio. Y a veces, comediante, viajar es mi pasión. Ajá, ahí está. No me había dado cuenta de ese detalle. ¿Y qué lo enganchó de tu perfil? Viajar es mi pasión. ¿Cómo pedimos la prueba a ver si el hombre o la mujer es real o no? Ah, no, pero... Mira, ponte una camisa color verde con cuál. Porque es que la gente monta fotos que no son ellos. No, bueno, porque cuando ya tú haces videos, yo creo que si tú lo haces ahí en las redes, pasa rápidamente a video. ¿A video? Ah, sí, sí, sí. Ok, ahí no hay manera de engañarse. No, para que no hay manera de engañarse. Ok, ¿cómo debería ser la primera cita? ¿Dónde? Bueno... ¿Y cómo vestirse? Bueno, yo creo que vestirse ni muy sexy, ni muy tapada. O sea, que tampoco. O sea, que vestirse bonito, elegante, fiel a tu estilo. ¿Cuántas citas recomiendas antes de avanzar al Frontenable Pass? Dos. Dependiendo de la... No, pero que voy a caciatos para... Yo te hago un manual para el mozín, para el mozín, para el mozín, para el mozín. Es lo que no hay. Es manual. Si usted tiene más de un año que no ve luz, está como linda ver el exorcista caminando por las paredes. Y usted consigue una cita y usted no aguanta más... Dos. Y nada. Y cuidado si no una. No hace que siempre se arrepienta. Bueno, usted debe estar... ¿Qué acabas de hacer? No, no. Dicen que no de todo consejo. Señales para regular. Es decir, para decidir no avanzar. ¡Retirada! De regular, no. Esa parte no te tengo mucho. Retirada. Esto no va para el baile. Fíjense. ¿Qué señal? En la radio entrevistamos hace poco, un señor que nos dio el panel de cómo levantaban los feos. Él dijo que era su amor. Y que él decía en la primera cita que él era el pediatra del amor. Eso no lo puedes decir. O sea, comentarios como eso te hacen salir corriendo. O sea, ni ser muy chistoso, ni hablar de la relación pasada. Ay, no, que yo terminé porque él fue el fiel. Y dice, no. Tú puedes empezar la relación hablando de algo otro. Exacto. O sea, si esto... Ni echando chistes. Ni crees que eso eres tú en la primera cita. No, tampoco. What the fuck. Ok. Ya sabes. Y qué interesante puedes hablar. Primera hora, ¿qué pueden hablar? En la primera cita. Bueno, puedes hablar de cine, puedes hablar de teatro, puedes hablar de otras cosas, no sé. O sea, no sé, en una serie en Netflix, en el programa de Viviana, donde estuvo a ver la serie que estuvo buenísimo, que es que ha tenido más vidas hasta ahora. Se escriban. Se escriban. Y el setititit en la campanita, vi tú. Porque si no avanzamos, esto no va. O sea, que enseñar perro y tira la verdad. Exactamente. No, pero todavía no. No, pero yo creo que hablar de todo menos de que de la relación pasada, que hay de tus trabajos, de tu familia, de la gente, ya pensando así, ya tú sales corriendo. Ok. Ay, no, de la red, ay, no, porque tengo tres veces que no pago el condominio. O sea, no, sales corriendo de allí. No, no, no. No, no. No, no, sales corriendo. ¿Cuántas veces tiene que intentarlo, chavacito? Siempre, siempre. Ajá. Siempre hay que intentarlo. No cerrarse. Si usted quiere tener pareja, si usted quiere tener amor, siempre hay que intentarlo. ¿En qué momento será el video? ¿Hay un tiempo específico? Deja que primero... En mi caso fue... ¿En qué? 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 Después pasamos al WhatsApp y luego pasamos a los videos y después otra cosa, Viviana, otras cosas. Aunque después me permite dar cuenta que es real. ¿Qué cosa es amor? Sí. ¿Qué te hace sentir? Las conversaciones. O salito. Las conversaciones que tú has teniendo, te vas a contar, ay, esto está pasando. Y como él vivía en otro país y yo aquí, entonces hablabas y hablabas y hablabas, tú puedes ver. Y hablabas y hablabas y nos pasamos hablando y hablabas y hablabas. Y tú el tiempo en la escucha hablabas y hablabas que con una gente que... Y estabas relajada. Sí, bueno, tenías en los casos. Y los casos fue el secreto en tu caso. Otra cosa. Peter ama Fito, mi perro. Sí, sí, sí. Eso fue fundamental. Claro. Fito es parte del combo. Fito. Yo no tuve parte de hijos, pero Fito es como un hijo para quien. ¿Qué? I think it's Fito. Siete. Ah, con sueltsa. Yo perro uno. ¿Y qué raza es? Te lo digo como locutora, schnauzer. Te lo digo como la guayra, schnauzer. Un schnauzer, schnauzer. Ajá. Una cosa que tenga, Mariela, un poco de verdad y un poco de mentira al mismo tiempo de una relación a distancia. Un poco de verdad y un poco de mentira al mismo tiempo. Sobre las relaciones a distancia. No tienes que explicar nada. Oye, pero está difícil. Es que las pele... Que... Ajá. Ajá. Que pelear es más fácil. Mi querida, te veo una obra. Yo te veo una obra. Estoy muy feliz, schnauz, por tu obra. Muy feliz por ti, por Pipe. Muy feliz por ti. Gracias. De verdad. También. Es cariño. Tú sabes que yo... A Viviana, bueno, no solamente la admiro como profesional, sino como mamá, como mujer. Una de las mujeres más echadas palates también de este país. Trabajadora, talentosa e inteligente. Que esa combinación es complicada. Exclusiva. Exclusiva. Y ya que me has preguntado, ¿cómo estás? ¿Tú estás saliendo con alguien? No, pero cuando hablas tu canal de YouTube, no sentás. No, no, pero dime. ¿Quieres que entrenas conmigo? ¿Tú tienes una idea de... ¿Tú tienes una idea de... Ay, papá. Ah, te salvo limpio. O sea, es verdad, ni la... Mira, ya tengo bastante... ¿Será el tío de... Voy a ir al próximo paso. ¿El tío que yo... ¿Y qué número? ¿Qué te pasa de tío? El tío. Ah, mira, mira, qué mierda. Estoy mandando ya con nuevas fotos del tío. ¿Qué te pasa de tío? ¿Qué te pasa de tío? Ay, mi... Besos, gracias. Gracias por decirme. ¿Cómo vas a la iglesia? No es una iglesia. ¿Qué te pasa de tío? ¿Qué te pasa de tío? Ay, me pasa porque voy a traer una canción que vas a quedar loca. No, va, te calla, que va a estar bueno. Ay, ay, esos sabores... Este programa fue presentado por... La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Y prueba la nueva línea de cereales Santoni. Sabores de otro mundo. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Idaca. Imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Regal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal. La evolución del descanso. Impulse. Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse. It's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite envía con nosotros. Bar 8. Entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viaje Humboldt. Un mundo de opciones. La viaje Humboldt. El Hacienda. La viaje Humboldt. La viaje Humboldt. Buenas noches. Después de la documentación. El Hacienda. Sua. 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 Gracias por ver el video.